Gangship, ey, Cristian Edo, aja, but I like faraones nigga Ya lo volvimos a ser, you know, yeah, vuelvo mas fuerte, yeah 8 niggas en el vendo, 4 kilos de rapando, sigo, sigo que no paro Suelto rimas de un disparo, tu sabes que yo cuesto caro Tu sabes que yo cuesto caro, en ese año coronado 8 niggas en el vendo, 4 kilos de rapando, sigo, sigo que no paro 7 niggas en el vendo, 4 kilos de rapando, sigo que no paro Tu sabes que yo cuesto caro, tu sabes que cuesto caro En este año coronado Sabes me encuestoco caro, puro fuego que propago, la ganga siempre pa' mi lado En este año coronamos, rulamos rulamos, yeah, el fuego lo tengo en la mano Tu quieres sus pete disparo, pisamos y no tocobaro Muchos me llaman flipado, por el pulo gol que he marcado Vine a coger el mercado, porque ya llegó mi legado Os hice un recado, os prometo buenos regalos Tú seas ring o seas falso, a la mierda me traes retraso Cojo la línea y... Ocho negues en el vendo, cuatro kilos de rapeando Sigo, sigo que no paro, suelto rimas de un disparo Tú sabes que yo cuesto caro Tú sabes que yo cuesto caro, en ese año coronado Ocho negues en el vendo, cuatro kilos de rapeando Sigo, sigo que no paro, suelto rimas de un disparo Tú sabes que yo cuesto caro Tú sabes que yo cuesto caro, en este año coronado Llegó mi legado, prepárate, quisiste hundirla, no me olvidé Sigo trabajando ahora al cien por cien, tú haces tu ruido y no sabes quién Mi nombre ahora haré conocer, la mitad de talento no demostré Muchos asesinos no se les ve, mi luz que yo brío no puede ver Ahora hacemos drill y vas a fingir, toda esa mierda si no eres real Si pisas donde piso rompes tus pies, a mi ganga la tengo pegada en mi piel Si propongo consigo aunque no esté contigo, mi nombre en tu casa tú vas a ver Ahora mi fuego ya reconoce, me dijo tranquilo, metió mirey Ocho negues en el vendo, cuatro kilos de rapeando Sigo, sigo que no paro, suelto rimas de un disparo Tú sabes que yo cuesto caro Tú sabes que yo cuesto caro En ese año coronado Ocho negues en el vendo, cuatro kilos de rapeando Sigo, sigo que no paro Suelto rimas de un disparo Tú sabes que yo cuesto caro Tú sabes que yo cuesto caro Tú sabes que yo cuesto caro En este año coronado No, 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 no